Dunkin' Donuts realizó una actividad para niños con el objetivo que los infantes desarrollen su creatividad e imaginación en sus donas. Estamos teniendo una actividad para niños de decoración de donas, donde ellos pueden venir y decorar su dona a su gusto y explorar toda su creatividad allí. Vamos a tener otras promociones este mes también para que puedan disfrutar, tenemos promoción de media docenas y docenas en todos nuestros restaurantes durante todo el mes de junio, así que los esperamos. Esta actividad ha sido solo el día de hoy sábado, pero la vamos a estar repitiendo en el futuro, ya que los niños están súper felices, hemos tenido un montón de niños. Debido a la cantidad de niños que asistieron, esta actividad se estará realizando en un futuro y deben de estar al pendiente de las redes sociales de Dunkin' Donuts para estar informados.